Soy rector en la Domus, en una parte reservada de la Domus, el Patriarca Latino de Jerusalén ha elegido un seminario Redentoris Mater, seminario para la Iglesia local, Dios es sano, pero también misionero, especialmente para el Medio Oriente, porque todos los seminaristas, y nosotros aprendemos el árabe antes de todo, porque la mayoría de los cristianos en Galilea y alrededor, claramente, del Medio Oriente son árabe hablantes, pero también aprendemos el hebreo, porque tenemos también una relación de diálogo y de amistad muy profunda con los judíos. El seminario es latino, pero abierto también a los ritos griegos, católicos y maronitas. Queremos que los sacerdotes del futuro sean verdaderamente abiertos, claro, con una identidad cristiana, una formación de iniciación cristiana muy seria, pero en el mismo tiempo abiertos a los judíos, a los musulmanes, y también a todos los ritos, también a los ortodoxos y a nuestros hermanos cristianos de las iglesias separadas. Siempre he oído hablar de esta universidad, especialmente, claro, los estudios patrísticos, pero también los otros estudios, y me ha asombrado, por ejemplo, la calidad de la facultad de San Justino, los idiomas que se aprenden, digamos que, o sea, he tenido la gana de volver a estudiar algunos idiomas semíticos, porque, claro, nosotros nos especializamos sobre algunos, no podemos estudiar todos, pero de verdad os felicito por este trabajo, esta misión muy grande que tenéis aquí en España y en todo el mundo, porque aquí, como sabéis, vienen estudiantes de todo el mundo, es una universidad internacional conocida a nivel internacional. Esta jornada de estudio sobre los judíos en Babilonia, y ver el nivel muy alto de los ponentes, y también el nivel muy alto científico, pero en el mismo tiempo también en un lenguaje divulgativo para la gente que ha participado en esta jornada de estudio. Los judíos en Babilonia, porque son en honor de un ladrillo que la universidad ha podido adquirir, y entonces es muy precioso, porque tiene más de 2.500 años, y menciona a Nabucodonosor II, que es el rey exactamente que ha destruido Jerusalén y ha llevado al exilio el pueblo judío. En estos ladrillos, muchas veces, como se ha descubierto, especialmente en un lugar llamado Yahudu, están nombres grabados en estos ladrillos, y de estos nombres viene la discendencia para nosotros del Mesías, pero también para los judíos, porque también para los judíos el Mesías tiene que ser de descendencia real, davídica, entonces todos los clanes davídicos que estaban en Babilonia. Y en el mismo ladrillo, en este ladrillo, justamente está el nombre de Nabucodonosor, llamado en la Biblia el rey de los reyes, y el custodio de Babilu, que quiere decir la puerta de Dios, y nosotros sabemos que para nosotros el Mesías, o sea, descendiente de este clan davídico, fue verdaderamente la puerta del cielo para nosotros mismos, o sea, el templo mismo de Dios.